Todos deben de saber ¿Quién es Jesús? Todos deben de saber Todos deben de saber Todos deben de saber ¿Quién es Jesús? Es el lirio de los valles Es la rosa de zarón Es el astro esplendorón Todos deben de saber Todos deben de saber Todos deben de saber ¿Quién es Jesús? Todos deben de saber Todos deben de saber Todos deben de saber, todos deben de saber ¿Quién es Jesús? Es el lirio de los valles Es la rosa de Sarón Es el astro esplendoroso Todos deben de saber Todos deben de saber Todos deben de saber Todos deben de saber